Tu cuerpo de alerta y tú me vais preguntando que si le voy a dar una nieta. Ambiviosos quieren verme muerto en las camisetas, pero yo no voy a morir más hasta enterrar de escaleta. Mi reina, traeño tus cantaletas. Amé el amor hasta que yo suene las trompetas. Te amo y te amo.